Hola que tal grandes amigos míos, les habla Víctor Pérez de Sonido Amistad Caracas, el Caballero Mayor para invitarlos todos los martes de 3 a 5 de la tarde, estamos aquí en La Racona con la mejor música de Latinoamérica y de México, para todos ustedes, diviértanse Gracias por ver el video